¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! Los cielos se abrazó Potestades caben principados Huyen ante ti, glorioso Rey Libres en tu muerte, salvos por tu sangre poderoso Vencedor Santo, santo, digno, digno Santo, santo, fuerte, eterno Dios Santo, santo, digno, digno Santo, santo, fuerte, eterno Dios Santo, santo, digno, digno, digno Que tu fuego quembe Que tu viento sobre tu poder queremos ver Tu presencia sangre De tu verdad libre Que los cielos se abran por Potestades caben principados Huyen ante ti, glorioso Rey Libres en tu muerte, salvos por tu sangre poderoso Vencedor Vencedor Santo, santo, digno, digno Santo, santo, fuerte, eterno Dios Santo, 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 fuerte, eterno Dios Santo, santo, digno, digno, digno Santo, 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 digno Santo, santo, digno, digno Santo, 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 fuerte, eterno Dios Santo, 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 fuerte, eterno Dios Santo, santo, digno, digno Santo, santo, muerte, eterno Dios Santo, 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 fuerte, eterno Dios Santo, santo, digno, digno Santo, santo, fuerte, eterno Dios Santo, santo, persuaded, eterno Dios Santo, 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 digno Santo, santo,�年的 palabra